Son 20 años Hasta la calle de mi amor Yo soñaba ver corriente en la porteña Con sus palcos de tanqueros soñadores En lo bueno no hay un rastro ni una seña Para verte tan cambiada yo me voy ¿Qué te pasa Buenos Aires? Ya no soy la misma de antes Estás triste, agonizante Sin tango, sin emoción ¿Qué te pasa Buenos Aires? Si así te viera Carlitos Volvería al infinito llorando de indignación Reclamándote cabelo Pongan los palcos sangueros O no me hagan pasar calor No me explico los porteños por qué causa Le han dejado el mazo entero a los demás Ya son muchos que invadieron nuestra casa Pero hay tiempo de poderlos ofrenar Cada uno que le dé rienda su pecho Y que arranque el cacho entango de su pobre Para darles el olivo con derecho Si no quieren un Juan de afuera ¿Qué te pasa Buenos Aires? Ya no soy la misma de antes Estás triste, agonizante Sin tango, sin emoción ¿Qué te pasa Buenos Aires? Si así te viera Carlitos Volvería al infinito llorando de indignación Reclamándote cabrero Pongan los palcos sangueros O no me hagan pasar calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!